Ya, todos haciendo plancha, vamos rápido. A este ritmo no vamos a hacer la mitad de los juegos, preparados, preparados, listos, ya. ¡Venga, rápido! ¡Hay que estar! ¡Gonzalo, en plancha todo el rato! ¡En plancha todo el rato! ¡Rafa, en plancha! ¡No me acuerdo tu nombre! ¡En plancha todo el rato! ¡Patricia, en plancha, no planchando el suelo! ¡En plancha, no planchando el suelo! ¡Manu, en plancha! ¡En plancha, vamos rápido! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos en plancha! ¡Vamos rápido! ¡Venga, rápido! ¡Venga, rápido! ¡Vamos! ¡En plancha! ¡Venga, Gonzalo! ¡En plancha! ¡Venga, vamos! ¡Rápido! ¡Todo en plancha! ¡Vamos! ¡Venga, vamos! ¡Rápido! ¡Venga! ¡A ver quién llega al final de la pista! ¡Que luego hay que volver! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Patricia! ¿Te pasa algo? ¡Anda, anda! ¡Venga, vamos! ¡Plancha! ¡Que se vea que soy unos planchados! ¡Venga, vamos! ¡Rápido! ¡Venga, rápido! ¡Rafa! ¿Qué te pasa? ¡Vamos! ¡En plancha! ¡Pero, por favor! ¡En plancha! ¡Que no puedes! ¡Venga, vamos! ¡Venga, rápido! ¡Vamos! ¡En plancha todo rápido! ¡Venga, pib you! ¡Vamos! 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 ¡A ver qué equipo llega antes! ¡Venga, rápido! ¡Vamos! 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 Oye, ya están a tope, Miguel. No es planchando el suelo en plancha. Venga, que se veáis levantados. Venga, vamos. Venga, rápido, vamos. Eso no es hasta que no han llegado al primero, Gonzalo. Volverlo. Venga, volverlo al primero. Hasta que no han llegado al primero, hasta que todos no han llegado a un aro, no pueden pasar al siguiente. ¿Tú ya puedes venir? Sí, sí, venga. Ahí, uno a uno. Venga, vamos, rápido. Tienen que caer dentro, Gonzalo. Venga, vamos, rápido. Sí, otro día lo pediremos, pero hoy era estar en plancha, no había que limpiarlo. Venga, vamos, en plancha. ¡Vamos, Manu! ¡Vamos, Manu! ¡Vamos, Manu! Vale, a ver qué equipo ha ganado. ¿Qué equipo es el que ha ganado? ¿Vosotros? Habéis hecho trampa desde el principio, pero bueno. ¡Eh, eh! Es un momento. Paramos un segundo. ¿Cuántos equipos hay? ¿Cuántos son? Vale, mirad, un equipo, un equipo, juntar todos los tapones en un sitio para luego guardarlos allí. Pero ahora, aquí, por favor. Un equipo ahí, otro equipo aquí. Todos los aros juntos. Todos los aros juntos, un equipo ahí. Todos los aros juntos, un equipo allí. Y vosotros, todos los aros juntos, un equipo en la esquina y otro equipo en aquella esquina. Venga, rápido. Y si hay alguien, pues al lado de ellos. Venga, rápido.